Yo creo que Tevez, con la jerarquía que tiene Tevez, puede jugar en Rive, puede jugar en cualquiera. ¿Y quién salga con un entrenador? No, 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 es que yo voy a depender del juego, la jerarquía que tiene Tevez. Tevez se borre, ¿con quién te quedas? ¿Con quién? Sí, pero son distintos. Tevez se borre, ¿con quién te quedas? Con la base de triunfo es fácil sentar a cualquiera también. Si tienes que elegir Tevez se borre. Bueno, pero esta base de triunfo, en la construcción, no sé si lo sentás a Tevez. Tevez se borre, ¿con quién te quedas? Eh, no, no, Tevez. No. Es que depende mucho del contexto. Bueno, el contexto es... Pero me están llevando... El contexto de Rive, el River de Gallardo. No tengo dudas, borré. ¿De qué lugar decimos que Tevez no puede presionar como... A ver, yo le veo impecable físicamente a Tevez. No está en el final de su carrera. Por encima de Borré. Por encima de Borré. Pirola tiene 37 años. Yo me impuesto a Robert Rojo hacia Pablo. Te reformulo la pregunta. Porque lo ves hoy y no lo hace, es cierto. El equipo va a presionar alto, va... Ahora, para dar un ejemplo, ¿cuántos años tiene Tevez? 36. 36. ¿Cuántos años tiene Pinola? Pinola 37. ¿Y tú no vas a comprar un delantero con un defensor? Porque el delantero está más golpeado. Lecí en el cholo... Lecí en el cholo... Pará, pará, pará. Porque River cuando va y presiona. No es una cuestión de edad. River cuando va y presiona. Con 50 metros atrás. No es una cuestión de edad solamente, es una cuestión de predisposición. Justamente, ¿por qué Tevez no la puede tener? ¿Por qué no la puede tener Tevez? Pero, ¿hoy lo ves de esa manera? No. Y bueno, por eso hoy llega River hoy y no juega. Si lo puede jugar, obviamente. Si Gallardo tiene hoy, hoy, a Borré o a Tevez, vos con tu conocimiento... ¿Es el perfil de jugador? ¿Quién cree que juega? Yo creo que juega Borré. Pero eso no quiere decir que Tevez no pueda jugar en River. No, no, no. Tevez es un... A ver, el único crack que tiene Boca es Carlos Daniel Tevez. Eso está fuera de discusión. Estamos hablando del momento. Y a ver, y el Tevez no le gusta la calidad, ni te suela a un crack. Lo que pasa es que no es lo mismo un crack a los 24 años que un crack a los 30 años. Y yo voy a hacer lo que voy a hacer. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? No, no va más. Poncio, me escribe alguien que está en el programa, me dice, sería el Tevez de River. Claro. Por eso no juega Poncio. Y no juega Poncio. Pero, ¿por qué no decimos que Pinola es el Tevez de River? Pero no juega Poncio. ¿Por qué no? Porque todos los que son distintos. Yo creo que Tevez, con Gallardo, si Gallardo lo tuviera Tevez, yo creo que hay otra versión todavía. ¿En qué momento? En los primeros pasos de la gente de River, juega de titular. ¿Cómo? Pará. Tevez en River, con Gallardo dando sus primeros pasos en River, sin los títulos. Juega de titular. Mirá, ¿qué pasa? Bueno, pero digo, pará, los títulos están, ahora, es tan complejo que, si estamos opinando de Carlos Tevez, con el respeto del póster, que podamos decir que este Tevez de 36, no el de 24, iba al Manchester City, al United, al Webcar, al Corinthians, que la rompía toda. Bueno, pero no, yo creo que lo que quiero decir es, Tevez es un crack desde su concepción, hoy está en el atardecer de su carrera. No lo estoy comparando con el de 24 años. Yo creo que, con el espíritu que siempre tuvo Tevez, ¿lo podría hacer tranquilamente? Este título, esta pregunta que se hace de la producción es terrible. No quiero ni que me ponga. Manu dijo que es terrible, terrible. Pero es por perfil de jugador, no es, para mí la edad condiciona, pero no es determinante, o sea, es el perfil del jugador y seguramente, si Tevez va a ese plantel y tiene la predisposición, se puede ganar un lugar. Hoy, por perfil de jugador, ves cómo juega Boca, ves cómo juega River, ves cómo se luce Tevez y ves cómo colectivamente se luce River y son distintos, son opuestos. Para, igual, no es, no estamos matando a nadie. No entiendo el punto de partida, ustedes están diciendo que hay una diferencia, es decir, hoy, porque estoy infiriendo eso, que entre Boca y River hay 5 goles de distancia, ¿no es lo que juega? No, no, no. Para mí, para mí, mitad y mitad, ¿eh? Si estás en mitad, sí que te de Boca se estaba acercando, si estás acercando, no estás en mitad de mitad. A ver, pero si me das a apostar, te digo... ¿Apostás por Boca? No. Yo conseguí el otro partido, no tengo un favorito. Manu, ¿a vos te da la sensación que Boca hoy sale a la cancha y puede dominar de la misma manera que domina River a un rival? Me encantaría ver ese partido. No, no, a un rival, no digo a River. Sí, lo puede dominar. Este Boca a River lo puede dominar. Hoy Boca sale a la cancha y vos lo ves que puede dominar a un rival, no a River, a un rival con la facilidad que lo domina River y cómo lo avasalla River. No, porque está en construcción. Bueno, pero hay una diferencia, nadie dice que... Te contesto, a cualquier rival, no sé, en el Boca a River lo quiero ver. Bueno, eh...